De las hermosas alegrías que nos ha traído el Papa Francisco en su pontificado todavía breve, es el darle un poco más de visibilidad y de relevancia a la figura de San José. La parte central de la Santa Misa se llama la Plegaria Eucarística. Es en medio de la Plegaria Eucarística donde escuchamos aquellas palabras, las palabras de la consagración. Las pronuncia el sacerdote, pero las pronuncia en persona de Cristo, lo cual significa, en realidad es como Cristo haciéndose presente. A través de ese humilde instrumento que es el sacerdote, es Cristo haciéndose presente. Porque el ser humano, incluyéndome en primer lugar, es absolutamente indigno, incapaz de la infinita dignidad que requiere el sacrificio eucarístico. Por eso, no es propiamente el ser humano el que consagra, es Cristo el que consagra con su palabra y con la fuerza de su Espíritu Santo. Bueno, ese es el momento más santo del santo sacrificio de la Misa. Y en la Plegaria Eucarística, que tiene varias partes, hay una que se encuentra siempre, que es la unión entre esta iglesia que peregrina, en la que nosotros nos encontramos, y la iglesia celestial. Esa unión se presenta generalmente en la forma de una intercesión. Se pide la protección, se pide el auxilio, se pide la ayuda de aquellos que nos han precedido y que fueron gratos a Dios. Por eso se pide la intercesión de María Santísima, aquella que encontró gracia ante los ojos de Dios. Y ha querido, el Papa Francisco, y aquí es a donde quería llegar yo, ha querido que siempre en la Plegaria Eucarística, junto a la Santísima Virgen, se mencione a San José. Ya varios papas, incluyendo entre los recientes sobre todo a Juan Pablo II, ya varios papas, han destacado ese vínculo profundo entre José y la iglesia. Porque San José fue quien recibió de Dios el encargo de custodiar los más grandes tesoros del universo. José es el hombre de confianza para Dios. Por eso se le compara con frecuencia con aquella parábola en la que Cristo habla del administrador fiel y prudente. Ese es José, el administrador fiel y prudente. El Papa Juan Pablo II lo llama Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Tú sabes lo que es una custodia, claro. Es aquel elemento litúrgico, usualmente muy adornado, hecho de materiales preciosos, para acompañar la presencia de Cristo, Eucaristía, cuando se expone el Santísimo. Con mucha frecuencia tiene forma de sol, que irradia. Esa es la custodia. En el centro va Cristo. Y los distintos artistas intentan representar la majestad de Cristo con los adornos que le ponen a las custodias. Pues eso es custodiar, es llevar a algo que es precioso. Y eso fue lo que hizo José. Acompañó, protegió, guió, defendió, conservó para Dios, no cualquier cosa, los más grandes tesoros. Nuestro Señor Jesucristo, especialmente en su condición de infancia y juventud, y la Santísima Virgen, la Purísima. Por eso ha querido el Papa Francisco, que toda la Iglesia experimente esa maravillosa protección, esa custodia de José. y que cada uno de nosotros también en particular pueda sentir esa protección, porque nosotros somos miembros de Cristo, porque nosotros le pertenecemos, somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo, su sangre nos ha lavado, somos templos de su Espíritu. pues que el cuidado de Jesús, pues que el cuidado de José haga de nosotros fidelísimos, fidelísimos servidores de la gracia, protegidos por un amor eficaz, lleno de pureza y lleno de certeza. bendito sea el patriarca José y que él proteja la Iglesia.